Detalle, haciendo piña el Getafe, el equipo habitualmente azulón o íntegramente de rojo para evitar confusiones con el Tenerife, un momento muy importante. En Eibar y yo sinceramente no lo tengo tan claro. Iremos viendo los lapses del Tenerife, vamos a ver la falta porque es peligrosa Gika Crayoveanu cerca de la línea de fondo, 5 o 6 metros de banderín de corner, dentro de Gika, arremate de cabeza, Marca el Getafe Sergio Pachón en un escorzo imposible, logra el primero del partido. Getafe que empieza pegando, empieza marcando, el Ip0, Getafe 1, lo está celebrando como si fuera el de la victoria pero aquí queda mucha tela de cortar. Queda mucho, queda mucho, pero no cabe duda que empezar así es muy bueno para el Getafe. Bueno, qué falta ha sacado Crayoveanu, se la enseña a Enke y con el efecto que le da se la saca de la trayectoria y Pachón no es fácil ese remate porque tiene que rectificar, tiene que irse hacia atrás para poder encarar bien el remate y luego la pone en la misma escuadra, imposible. Bueno, el Tenerife procedente de Boca. Salto de Sergio Pachón, logra llevarse la pelota. Eso es falta, eso es falta, eso es falta. Falta de César Belli. Sí, sí. Difícil, eh, difícil partido, eh. Muy difícil. Uf, cómo entró ahí Belli. Media luna del área, Alberto. Getafe que puede llevarse ese pequeño susto, quiere organizar el contraataque. Alberto le pone en la pelota, Pachón borreando, la situación es correcta, recibe en posición absolutamente legal. El Pachón puede llegar el segundo gol del Getafe. Marca Sergio Pachón, que puede ser el auténtico héroe del ascenso del equipo madrileño. Celebración por todo lo alto de todo el banquillo de los jugadores del Getafe dentro del terreno de juego. Tenerife cero, Getafe dos, marca Pachón. Bueno, hay que hablar de Alberto, eh. Hay que hablar de Alberto, qué balón ha recuperado, cómo ha porfiado con él, ha peleado hasta, bueno, hasta hacerse con él. Y luego ha tenido la calma, la inteligencia y sobre todo la calidad para ver dónde estaba el sitio adecuado, dónde estaba el compañero desmarcado. Le pone el balón por delante, le da defensa, dando de toda la facilidad del mundo. Y ahí Pachón parece que, o sea, como si no se estuviera jugando nada. Se ha presentado delante de Enke, con toda la tranquilidad del mundo, se la pone con el exterior. Golazo. La sangre fría de Pachón, no hubo sangre fría en el banquillo, Ricardo, porque ha sido una explosión de júbilo. Incluso el árbitro ha tenido que advertir, porque amonestar a todos no podía. Sí, incluso algún periodista ha saltado también a celebrar ese tanto. Estarán instalados, ese será en Soria, ¿no? Porque aquí igual es posible, pero no lo... ¡Uy, qué buen paso! ¡El de Pachón, el tercero! ¡Hat-trick de Pachón, el tercero del Getafe! Le está durando el partido muy poquito al equipo madrileño. No se lo creen algunos cubillos de rodillas con las manos en la cabeza. Esto no estaba en los planes Y ahí ven a las respectivas De los futbolistas del Getafe Que se lo están pasando De maravilla Ricardo, antes hablábamos de emoción De explosión de júbilo Se acaban ya los adjetivos Esto, como decíamos, no estaba previsto Bueno, es una fiesta ahora mismo completamente desbordada Yo creo que ni las mejores previsiones suyas Podían imaginar este 0-3 En la primera mitad Y desde luego las imágenes que estamos viendo Pues son más propias del final de partido de celebración De un ascenso conseguido Que de un gol en el partido Pero desde luego con ese 0-3 Las cosas pintan, pero que muy bien para el Getafe He oído una imagen, me ha dado la atención Cubillo estaba de rodillas con las manos en la cabeza Por un momento pensé que se había llevado un golpe Y no era incredulidad Miedo a ganar A ver si podemos escuchar las palabras del protagonista De la primera parte, Sergio Pache Bueno, vaya 45 minutos, ¿no? Sí, la verdad es que lo estamos pasando mal ahora Pero bueno, a ver si podemos aguantar el partido A mí me viene el descaso porque con el 0-3 cuando han marcado ellos estaban apretando mucho Sí, la verdad es que no está apretando demasiado Estaba apretando mucho, pero bueno, va a intentar aguantar los tres goles Muchas gracias a Sergio Pachón que se retira el exceso de celo de algunos empleados Y del club deportivo tenis Que aún está por delante, pero... Ahora se le ha complicado mucho la cosa Se vuelca el Heliodoro con el Tenerife Cuidado, Pachón, la pelota que va a acabar en gol del Getafe La han hecho de todo, Pachón Propia puerta, ¿no? Sí Los tres están tocados, ¿eh? Los tres se han llevado golpe tremendo Le han hecho penalti Le han hecho penalti Y el balón no sé quién lo mete, pero... Pachón lesionado En que también lesionado Se va a recuperar del golpe César Belli Pero el Getafe ha marcado Y es el cuarto Recortó diferencias El Tenerife Y el Getafe En la siguiente jugada Marca el 2-4 Esto es una locura Esto es... Esto es algo increíble Vamos a ver aquí la jugada Porque el pase es excepcional Corona no mide bien Y es César Belli en propia puerta Pero es que Enke sale ahí En forma atropellada Y se lleva... Entre los dos se llevan por delante a... Pachón Bueno, sí, sí Bueno, pues el gol se ha producido Ese penalti que dice Joaquín Que al final, como la jugada ha acabado en gol Pues no va a tener trascendencia Pero lo importante ahora es el estado físico De Sergio Pachón, Ricardo Que de momento no se recupera No, no, no Es el más tocado de los tres Ese golpe que ha recibido fortísimo Está siendo atendido Por los miembros de la Cruz Roja Por el médico del Getafe Y va a tener que ser retirado seguramente en camilla Y vamos a ver cómo se encuentra el delantero Si puede continuar en el terreno de juego Ese golpe se lo ha llevado en el cuello y en la cara Es que Enke sale lo loco también Sí, sí, Enke sale... Lo que pasa es que sale tarde Porque en principio él piensa que Corona va a hacerse con la pelota Pero le supera, mide mal Y entonces ahí él ve que Pachón va a llegar al balón Y entonces sale Sí, va a continuar Desde luego está preparado Rivas para entrar al terreno del juego Pero era un cambio que... En el Aigle, ¿no? Es lo que ha provocado al final que se marchara por ahí Alberto mete un balón imposible Lo recibe Pachón, puede ser el cuarto Pachón mano a mano Y ahora en que puede marcar... Gol de Pachón El Getafe es de primera y Pachón tiene mucha, mucha culpa Tiene cuatro culpas y algo más Cuatro goles Y el autogol de Belli Dos, cinco Esto sí que es asustar No es por la pelota grande Sí, sí, vamos Y si esto va a ser inolvidable para cualquier jugador del Getafe Imagínate lo que va a ser para Pachón Cuatro goles en un partido trascendental Pero otra excelente asistencia de Alberto Bueno, bueno Lo ven de nuevo la sangre fría El recorte, pierna izquierda Pachón que marca el quinto Las mujeres de los jugadores que se vuelven locas Y la afición del Getafe para ya está en primera, seguro Ahora ya casi... Vamos a hablar rápidamente con Yosu Bueno, con Yosu Uribe El técnico del Getafe Bueno, ahora ya que casi sí que está hecho Casi, no había falta Es todo el fútbol de los jugadores Bueno, no se quiere confiar el técnico del Getafe Estaba pidiendo... Sergio Pachón Que hace un minuto parecía que no podía ni moverse Pero ha visto la posibilidad del centro de Vivar Dorado Y casi se muere por llegar al punto de penalti Y a punto a estado de que le llegara la pelota Yo creo que ya no tiene más esfuerzos para hacer El partido está finalizado El árbitro que va a pitar en cuanto saque el córner El Getafe Alberto O sea, que espera Rodado Rodríguez El balón que sale Ahora se va hacia la banda Va a pitar El Getafe de primera 3-5 Victoria sobre el Tenerife Con Josu Uribe Con Josu Uribe que se está blandando Luego su segundo entrenador Con Antonio Prieto Ese abrazo del técnico del Getafe Vamos a ver si podemos recoger esas primeras palabras Porque yo creo que está llorando Josu Uribe Bueno, enhorabuena Josu Qué bueno eres, qué bueno eres cojones Te lo mereces Con el preparador físico ahora mismo Como te digo, Josu, enhorabuena Gracias Habéis sufrido mucho Sí, ha sido muy difícil Ha sido un partido muy complicado para nosotros Y la verdad que ganar aquí no es fácil Hacer cinco goles tampoco Y es una auténtica pasada Para toda la gente de Madrid De Getafe No contabais en ninguna que ni la de luego A principio de temporada Y ahí está el Getafe Por primera vez en su historia En primera división Ha sido unos profesionales impresionantes Un compromiso impresionante Y ha sido una auténtica gozada Poder trabajar con ellos Sobre la...